El cumplimiento estricto de las medidas orientadas desde el Consejo de Defensa Provincial y Municipal se hace necesario por las estadísticas que muestra la provincia ante el SARCOF-2. En Comanayagua, por su parte, mantienen el curso escolar, aun cuando existen limitaciones relacionadas con la asistencia de los alumnos a los planteles educativos. En los círculos infantiles, los niños y niñas tendrán la posibilidad de entrar al mismo a partir hasta las 8 y 30 de la mañana, y los padres tendrán la posibilidad de recogerlos después de las 3 de la tarde. En la primaria, pues, funcionarán en una sola sesión, es decir, hasta las 2 y 30 del día, los alumnos irán para sus casas, almorzarán y no retornarán. Con respecto a los semi-internados, los alumnos sí van a permanecer el día entero. En la secundaria básica, séptimo grado, van a asistir a la escuela los lunes y los miércoles en la sesión de la tarde y los viernes en la sesión de la mañana. Octavo grado, martes, jueves y viernes en la sesión de la tarde y noveno, de lunes a jueves en la sesión de la mañana. Pre-universitario, los alumnos asistan a la escuela décimo y duodécimo grado en la sesión de la mañana y onceno en la sesión de la tarde. En la enseñanza técnica profesional, como mismo ellos lo tenían orientado, primer año técnico medio y obrero calificado los lunes, los miércoles y los viernes, segundo año y tercer año técnico medio y segundo año obrero calificado, martes y jueves. Hasta el momento, los centros internos, Carlos Roló, la escuela Octavio García, que están en el municipio Cabecero, en el municipio de Cienfuegos, no entrarán hasta nuevo aviso. De igual manera, las instituciones de salud reforzaron las acciones encaminadas a la asistencia de personas y suspendieron algunos servicios de forma temporal. Tenemos un total de cuatro eventos abiertos que se presentaron a partir del día 14 hasta la fecha. El último se trata de una viajera con un PCR del quinto día positivo. Dentro de las primeras, principales medidas que está tomando el municipio es la limitación del servicio de estomatología solamente a las urgencias, la inhabilitación del servicio de rehabilitación solo a pacientes en la comunidad que lo requieran. Se cerraron las casas de abuelos, prestandole estrecha atención a todos los abuelitos que se encuentran en su vivienda, y se limita la entrada de las visitas a todos los centros asistenciales que tenemos en el municipio. Extremar las medidas para enfrentar la COVID es una necesidad ante los eventos que mantiene el territorio. En ese sentido, se indicó suspender las actividades culturales y eventos que generen contracción de personas. Unido a esto, se reitera un grupo de medidas generales como el uso obligatorio del nasobuco, las acciones que aseguren el distanciamiento físico en los establecimientos, la desinfección de manos y las superficies, y la atención a personas vulnerables. Guillermo Martínez López, Notisur.